¡Súper camión! ¡Hola bebés! ¡Qué gran día para ir a jugar baloncesto! ¿Quieres ir? ¿Y tú también? ¡Pasa el balón, bebé Matt! ¡Oh no! ¿Puedes alcanzarla, bebé Tom? ¿No? ¿Qué haremos? ¿Tienes una idea? ¿Crees que deberíamos pulsar el botón y llamar a Super Camión? ¡Gran idea! ¡Oye, Carl! ¡El balón de bebé Tom está atascado en un árbol! ¿Puedes venir a ayudar y bajarlo? ¿Puedes? ¡Estupendo! ¡Gracias! 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 ¿Un camión hospital? ¿No? Ok, vamos a seguir buscando. ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Te convertiste en un camión trampolín! ¿Estás listo, supercamión? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Los bebés van a amar esto! ¡Miren bebés! ¡Aquí está supercamión! ¿Pueden mostrarle dónde está el balón de básquetbol? ¡Ahí está, supercamión! ¿Puedes ayudar a bebé Matt y bebé Tom a bajarlo? ¿Qué pasa ahora, supercamión? ¿Quieres que bebé Tom suba por la rampa y rebote lo más alto que pueda en el trampolín para recuperar el balón? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bebé Tom, ¿estás listo? ¡Ajá! ¡Gran trabajo, bebé Tom! ¡Súper camión quiere saber si quieres ir al trampolín también, bebé Matt! ¡Anímate! ¡Arriba vas! ¡Bien hecho, Súper camión! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Súper camión! ¡Hola, Carl! Parece que escogiste mal el día para ir al lavado de autos. ¡Esperemos que de una vez por todas deje de llover! ¡Cuando haya terminado, tomamos el baño! ¡Vamos a ver qué están haciendo nuestros amigos en este día lluvioso! ¡Hola, Harvey! ¡Hola, Ben! ¡Es un poco de lluvia que estamos teniendo, ¿no? ¿Les preocupa que sus cultivos se inunden? ¿Vas a tratar de cosechar tus cultivos con este clima? ¡Buena suerte, Harvey! ¡Ten cuidado, Harvey! ¡Parece que el barro es bastante grueso! ¡Oh, no! ¡Tus llantas están atascadas! ¡Ben quiere ayudarte, Harvey! ¡Pero si lo intentas, se quedará atrapado en el barro también! ¡Buena idea, Ben! ¡Mejor llamar a Súper camión! ¡Vamos! ¡Hey, Carl! ¡Necesitamos tu ayuda! Harvey se quedó atascado en el barro tratando de cosechar. ¡Él necesita tu ayuda! ¿En cuál vehículo te convertirás, Carl? ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! ¡Eres el tractor más grande que hemos visto, supercamión! ¡Arriba! ¡Todo estará muy bien, Harvey! ¡Supercamión está aquí para ayudarte con todo ese lodo! ¡Eso debería ser el truco! ¡Está funcionando, supercamión! ¡Las ruedas de Harvey están avanzando! ¡Eso es! ¡Aquí estás, Harvey! ¡Harvey está muy agradecido, supercamión! ¡Parece que la lluvia se ha detenido finalmente, Harvey! ¡Serás capaz de cosechar tus cultivos de nuevo! ¡Pero primero, vamos a bañarnos! ¡Mírense los dos! ¡Están llenos de barro! ¡Wow, Harvey! ¡Cuidado, fantástico! ¡Te dejamos, entonces! ¡Gracias por salvar a Harvey, supercamión! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Supercamión! ¡Hola, Carrie! ¡Oh, oh! ¡Pareces preocupada, ¿no? ¡Es el aniversario de AutoCity! ¿Y tienes que hacer un pastel gigante para todos los habitantes de la ciudad? ¡Pero hay tanto trabajo que no lo puedes hacer tú sola! ¡Oh, no! ¡Pobre de ti! ¿Por qué no le pedimos a Supercamión que venga a rescatarte? ¡Vamos a hacer eso! ¡Él te salvará el día en un minuto! ¡Ya verás! ¡O! ¡Oh! ¡Genial! ¡Es su cueva para transformarse! ¡Guau! ¡Es tu cueva secreta! ¿En qué vehículo te transformarás, Carl? ¡En un camión de cocina! ¡Guau! ¡Carl, ¡transfórmate! ¡Guau! ¡Súper camión! ¡Te ves increíble! ¡Ahora apurémonos y rescatemos a Carrie! ¡Oh, no! ¡No llores! ¡Súper camión viene a ayudarte! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ahora puedes terminar el pastel y unirte a nosotros a la fiesta! ¡Estupendo! ¡Ya terminaste la masa! ¡Ahora debes ponerla en la máquina maravillosa de Súper camión! ¡Y luego el pastel se preparará automáticamente! ¡Increíble! ¡Mira! ¡La máquina ha transformado la masa en una torta! ¡Carrie! ¡Eres muy talentosa! ¡Tienes razón! ¡No podrías hacerlo sin Súper camión! ¡Gracias, Súper camión! ¡Aquí estamos, amigos! ¡Miren lo que Carrie está trayendo! ¡Oigan! ¡Pero ¿dónde está Súper camión, Carrie? ¿Alguien vio a Súper camión? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No importa! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Hola, bebés! ¡Hola, equipo constructor! ¡Oh, chicos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Jugando en el barro otra vez! Bueno, tendremos que encontrar algo para limpiarlos. ¡Gran idea, Charlie! El equipo podría construir un lavado de autos para limpiar a los bebés. ¿Qué piensan ustedes, bebés? ¡Y mira! ¡Esa es una buena ubicación para un lavado de coches! ¡Hora de trabajar, equipo! ¡Ok! Esto es lo que necesitamos hacer para completar nuestra misión. Paso 1. Colocar la pista. Paso 2. Establecer las paredes para cada sección. Lavado, enjuague y secado. Paso 3. Colocar las partes del techo con los mecanismos de lavado sobre cada sección. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a poner esa pista en primer lugar! ¡A reunir los elementos! ¡Eso es! ¡No se olviden! ¡Los bebés necesitan rampa para subir a las pistas! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Bien! ¡Ahora tendremos que colocar las paredes! ¡Esos paneles cuadrados son los que necesitamos! ¡Coge los azules primero! ¡Los bebés necesitan! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Otra vez! ¡S��고 a los bebés de las paredes! ¡Incredite la pista o a affale a los primeros puntos de hojas! ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Ahora tendremos que hacer esto! ¡Suscríbete el al canal! ¡Penque las paredes! ¡Muy bien! ¡Ahora siguen las paredes rosadas! ¡Ahora es el momento de la sección naranja! ¡Ya casi terminamos! ¡Ahora solo tenemos que añadir las paredes del techo! ¡Comencemos con la sección del cepillo! ¡Colócalo en la parte superior de los paneles! ¡Eso se ve genial! ¡Ahora agreguemos los rociadores! ¡Eso es! ¡Y ahora la sección sopladora para el secado! ¡Bien hecho equipo! ¡Han trabajado como un equipo! ¡Y ahora el lavado de coches está listo! ¿Por qué no lo intentan, bebés? ¡Ahora! ¡Ahora es! ¡Ahora sí! ¡Hum-hum! ¡Mírense! ¡Están súper brillantes! ¡Ahora traten de estar limpios, bebés! ¡Cuidado, Héctor! ¡Hay un charco de barro! ¡Oh, querido! Tienes razón, bebé Francis. Quizás Edgar debería tomar un baño también. Podría haber sido un trabajo sucio, pero hoy hicieron un gran trabajo en equipo. Pueden hacer cualquier cosa cuando trabajan en equipo. ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima!